Y empezamos a hablar porque mi amigo Hugo conocía a tu amiga María Paz y empezamos a hablar un montón y nos cerraron los bares porque era un jueves. Es cierto. Dijimos, pucha, ¿qué hacemos? Fuimos a comprar cerveza y fuimos a tomar un parque. Y nos quedamos tomando en un parque hasta las 5 o 6 de la mañana. Y luego fuimos roommates. Y luego fuimos roommates, ¿te acuerdas de esa época? Peláez a veces estresa un poco. Me acuerdo de que vivíamos y que dijimos... Hola amigos, soy Peláez, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que estás aquí, entonces suscríbete. Aquí hablamos un montón de comida, a veces de deporte. Y hoy día vamos a cocinar un Pat Met Mamuang. ¿Lo he dicho más o menos bien? Sí. Bueno, estamos aquí con Chani. Viají 555, que es un restaurante de comida tailandesa que además hace comida vegana. Agárrate papá Venancio, ¿ha visto? Chani, ¿lo he dicho correctamente o ha sido solamente cortés? ¿Cuál es la pronunciación correcta de lo que vamos a comer? Pat Met Mamuang. Pat Met Mamuang. Algo así. Bueno, se ríe, creo que no ha ido tan bien la cosa. Debo haber sonado como a mamuto o algo así. Chani, ¿qué es lo que vamos a comer? Explícale un poco a la gente. Esto es un plato típico, acridulce y un toque de picante, pero hoy vamos a hacer como vegana. Está buenísimo, es un plato típico tailandés que es como un salteado de verduras que tiene cashews y normalmente se come con pollo o con langostino, pero hoy día vamos a hacer la versión vegana porque nuestra invitada especial del día de hoy es vegana. Así que manos a la obra, me quería Chani, ya quiero cocinar eso. Está buenísimo, yo he probado la versión normal, la no vegana. Vamos a comerla. Sí, primero aceite, poquito. Vamos, primero su aceite, ahí está, en el wok. Poquito nomás. En Tailandia, ¿cómo se llama esto? Na Man. Na Man. Na Man. Na Man. Sí. En Tailandia parece que está haciendo un poco de roja. Sí. Ahí está. Sí. Cebolla blanca. Ahí está, cebollita blanca. Sí, tosta un poquito. Vamos. La frontera, te va a quemar. Y luego, vainita bebé. Ahí está, vainita bebé. Su toque. Tanaoria también. Ahora ya tiene un montón de vegetales. Ahí está. Lampillón y onco de aroma. Porque sí he visto que los cashews están ahí, te los voy a alcanzar, mi querida. ¿Cashew? Hace último. Ah, tú. Para mantener el crujiente. Ahí ya. Estaba probando, porque están buenos. Están muy buenos. Ahorita estuve, un poquito de fuego. Wow. ¿Qué? ¿Intento una? A ver, Chani. ¿Te voy a probar? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Y si se me cae todo? No hay problema, tengo otro. ¡Eh! Lo logré, señores. Lo grabaste, lorito. Lo grabaste. Cerrado. Salsa sriracha. Ah, ya, sriracha. Típica salsa tailandesa, un poquito picante. Sime mucho picante. Es normal, del uno al tres, uno. Qué bonito, qué maravilla. ¿Has visto, lorito? ¿Has visto? Y le echamos tofu, porque este plato que es vegano no lleva carne, es la versión vegana. Es el tofu brito, un poco picante. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Septad ya! ¡Pad met mamuang! Eso significa que ya está listo el Pad met mamuang. ¡Mamuang! ¡Mamuang! ¡Tac cual! Genial. Mientras Chani le da unos últimos toques, vamos a hablar con nuestra invitada especial del día de hoy. ¡Acompáñenle! Bueno, gente, ya estamos con nuestra invitada especial del episodio del día de hoy. Ella es actriz, comediante, locutora de radio, madre, una gran amiga, casi una hermana, diría yo. Y además dice que si fuese un plato, ella sería una sopa de lentejas. Con ustedes, damas y caballeros, hoy día en el plato, Oriana Ciccone. Y la pequeña Zoe. ¡Yay! Y sus petita nuevamente. Mi querida Oriana Ciccone. ¡Pelay! Muchas gracias por acudir a mi llamada, a ustedes dos, mi querida Zoe. Por invitarnos a nuestro restaurante favorito de comida tailandés. ¡Escúchame! Dice que serías una sopa de lentejas. ¿Por qué dices que si fuese un plato serías una sopa de lentejas? Porque en mi embarazo, desde el tercer mes, todas las noches tomaba sopa de lentejas y babeaba por ella, así como, por favor. Todas las noches, desde el tercer mes, tomaba sopa de lentejas. Y me di cuenta que mi esposo me amaba, de verdad. ¿Por qué? Porque por la noche la lenteja genera mucho metano para los científicos. Tenía ese antojo y era como que esa palabra de lentejas y hasta el día de hoy... Y además demora un montón en hacerse. No, es el todo que agarra, las lentejas tiran, las lentejas se ponen. Y tú dirías que ya después de tanta sopa de lentejas te convertiste en una sopa de lentejas. Así es, así es. Pero no tan lentejas, una lenteja rápida. ¡Oh, qué bueno! Bueno, hemos venido a este sitio, que es un sitio de comida tailandesa y comida vegana, porque tú me lo recomendaste. Sí, así es. Este sitio es mi favorito. Lo bueno de este sitio es que es inclusivo, así que toda la familia puede venir porque tienen una carta vegana, una carta vegetariana y otra carta también con distintos tipos de carne. Efectivamente. Así que todas la pasan bien. Yo lo he probado gracias a ella y la verdad que me ha encantado. Así que vamos a comer y seguimos con la entrevista. Ella está guiando la comida. Bueno, ella nos han traído, ¿cómo se pronuncia esto? Pat Mat Mamuan, que bueno, que es como una especie de salteado de verduras con cashews. Está buenazo y lo paja. Y con tofu, y con champiñones y hongos shiitake. Ahí, para que no te condene ahí la... Ahí, ahí tirando, mira, ¿cómo? Se me ha caído, pues. Para que no, para que no me condene la comunidad vegana. ¡Ay, ay, ay! Escúchame. Mejor dicho, para incluir al público vegano a que vean el plato, ¿no? Claro. Escúchame, ¿qué tal la experiencia de ser madre? Es realmente... ¿Cómo lo definirías? Eres madre hace poquísimo tiempo, menos de seis meses. Hace dos meses. Tal cual. Sí. Y es increíble, realmente es algo como que... Como entrar a otra dimensión, a otro plano, porque no te lo esperas, pues, ¿no? ¿Cómo sientes que ha cambiado tu vida? Agotador también, a veces no sabes por qué llora, a veces cuando se hace caca, no sabes por qué se hace caca otra vez cuando ya la cambiaste y no más. Y esas cosas que te hacen trabajar la paciencia. ¡Qué bonito! Para eso llegan, para trabajar la paciencia y también te llenan de paz. Es muy divertido ver cómo se desarrolla un ser humano desde sus adentros. ¿Y qué es lo que más te gusta de toda esta experiencia? Que lo hago junto a mi esposo, a mi marido, junto a mi marido. Eso es lo que más me gusta, que somos un equipo y lo que más me gusta es como ver en Zoe la fusión de los dos. ¡Es lo caso! Es hermosa. Tu madre es actriz. Eso. Y porque trascendió. ¿Trascienden? Es que Belán se ríe, ¿no? Sí, claro. No, no, porque cuando digo fue me dice es, es, es. Porque todavía está. Lo que pasa es que viven en otros planos, pero en verdad la trascendencia es que nosotros somos energía y la energía jamás se muere, sino que se transforma. Desde que tengo uso de razón siempre quise ser actriz. ¿Por qué? Está porque está en la sangre. ¡Wow! No sé. Siempre veía a mi mamá actuando. Mi mamá dice que dormía abajo de los escenarios y ella iba a actuar. Y siempre quise ser actriz, así que, así que fui a mi primero. Mi primera obra de teatro fue con Denise Diboz a los seis años, en La novicia rebelde. La novicia rebelde, es verdad. Hacía Gretel. Eso lo cuentas en tu monólogo. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia a los seis años? ¿Te acuerdas algo? Fue increíble. Recuerdo que me decían terremoto porque dice Marcos Luminos, que actuaba con él, dice que subía y que bajaba y que subía y que bajaba y era bien intensa. Ya no, he cambiado. Ahora soy madre. ¿Y tienes idea? He madurado. Ya no eres intensa. Ya no. Escúchame, ¿y tienes idea cómo te llamaron para el casting? O sea, ¿cómo así llegaste a eso? No recuerdo bien lo del casting. Creo que sí hubo un casting. Denise Diboz ahora, coméntanos, por favor, cómo fue. Pero la cosa es que eran tres Gretels y una de esas Gretels era yo. Tenía seis años y era una chamba bien fuerte. Pero lo que más recuerdo es que me rodé las escaleras en una escena muy importante en la que se casa la Denise y ahí me rodé las escaleras. ¿En escena? En escena, en el colombano japonés. Rocha. Dicen que me paré y ya. ¿Y lloraste? Creo que no. No, no lloré porque tenía que seguir actuando. Soy profesional. ¿Y luego de eso qué vino? Hice la novela Luz María con Christian Meyer y Andy Cepeda. ¿Que Christian Meyer era tu papá? Era mi papá. Así es. ¿Y qué tal con Christian? Hasta ahora se llaman. Pero escúchame. Uf, mi pata. Claro, lo invito a las parrillas, a los talleres de mi marido. Ah, ahí va. Lo invito ahí y siempre va a aprender ahí a comer. ¿En serio? ¿Y luego en qué momento lo siguiente que viene después de eso es Hairspray? Hice Hairspray, pero antes hice Bienvenidos a los 60 con Domenico Poyi, que también era Hairspray en el Monte Carlo. Y ahora es un hermoso edificio en el Teatro de Monte Carlo. Ah, hiciste la obra. O sea, hiciste Hairspray. Antes de hacer Hairspray. Sí, sí, sí. Cuando tenía 19 años. Entonces cuando llegaste a... No, 18. Entonces cuando llegaste a Hairspray en el Perú. Claro, cuando Fischer dijo hay un casting de Hairspray. Tú ya la tenías. ¡Ya la tenía! ¡Guau! Esa parte no la sabía. En inglés. Y en inglés la tenía toda. ¿En serio? Good morning and time. Entonces llegaste al casting cancheraza. No, igual siempre te entra... Pero tenías un poco de ventaja. La humildad, la humildad. No, acá no sé cómo será, pero igual lo pedía. Quería hacer ese papel. ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Llegaste antes de Hairspray o después de Hairspray? Sí, sí. Estuve en el club de la comedia con... O sea, antes de Hairspray estuviste en la radio. Sí, yo me fui a la... No, no, no. Yo me fui a Argentina. Volví. Después, cuando pasó todo eso, empecé como a hacer obras para niños. Y luego empecé a hacer el club de la comedia. Y le dije a Carlitos Palma y a Guille, por favor, tengo un monólogo. Los había conocido por mi amiga María Paz. Qué hermana. Ya. Y me ayudaron con mi monólogo y me presenté en una competencia. Y empezaste a presentarte con el club de la comedia. Y me presenté, pasear la final, no gané, pero me dijeron, no, échate bien con nosotros a hacer club de la comedia. Y un año estuve ahí. Y empezaste a chambear en Estudio 92. Y claro, Carlos me dice, hay un casting, ¿no quieres hacerlo? Y yo ya. Y empecé a hacer Santas Pecadoras con Anneliese Hitler. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un año con ella. Y luego estuve cuatro años con Giovanna Boloña en El Tamaño Si Importa. Efectivamente. ¿Y qué es lo que más...? En realidad no importa. ¿Qué tal tu experiencia en la radio? Increíble. Es un... La verdad es que me ayudó mucho a crecer en todos los sentidos, ¿no? Te enseña mucho la radio. También me gustaba ir a eventos en distintas partes del Perú. De ahí fue cuando nos conocimos. ¡Oh! Y ahí nos conocimos. ¿Te acuerdas o no? En el bar de la emoliontería. ¿Te acuerdas o no? Recuerdo. A ver, cuéntale. Recuerdo cuando te entregaste a mi hija. ¿Te acuerdas o no? No, no. En el bar de la emoliontería. Pero a ver, cuenta pues a ver si te acuerdas. Yo recuerdo que entré y que dije, un trago por favor. Y después vi a Peláez y después fuimos a caminar con otros amigos. Yo estaba con mi amigo Hugo. Claro, cierto. Y tú estabas con tu amiga María Paz. Es verdad. Y empezamos a hablar porque mi amigo Hugo conocía a tu amiga María Paz. Y empezamos a hablar un montón. Sí, sí, sí. Y nos cerraron los bares porque era un jueves. Es cierto. Y dijimos, pucha, ¿qué hacemos? Pero sano, sano. Pero fuimos a comprar cerveza. De verdad. Eso no se hace ya. Fuimos a comprar cerveza y fuimos a tomar un parque. Es cierto. Y nos quedamos tomando en un parque hasta las 5 o 6 de la mañana. Y yo tenía que trabajar al día siguiente porque yo sí tenía un trabajo de oficina. Porque yo sí trabajaba. No, no, no. En cambio tú. No lo estabas haciendo Avenida Perú y estabas en la radio en ese momento. Sí, es cierto, es cierto. Pero ese fue el día que nos conocimos. Y luego fuimos roommates. Y luego fuimos roommates. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, fuimos juntos. Peláez a veces se estresa un poco. Un poquito. Pero te quiere. Así es, así es. Pero fue una gran experiencia. ¿Te acuerdas de cómo nos mudamos? ¿Te acuerdas de algo de eso? Me acuerdo de que vivíamos y que dijimos, oh sí, hoy en esta casa no tenemos nada. No importa, somos actores. Diremos que es una sala de ensayo, entonces no teníamos muebles. Teníamos la cosa perfecta para no tener muebles. Hicimos una fiesta también para que nos lleven cosas. ¿Y qué nos trajeron? Puro borracho y un cordel nomás. Ni siquiera teníamos para atender. Gastamos más plata, gastamos más plata en todas las cosas, en el trago que pusimos. Y el limpiado. Y no recuperamos nada. También recuerdo que le dije, Ángel lo va a venir a vivir. ¿Qué cosa? Uy, se estresó, dijo. Porque vivíamos París, él y yo. No, que nosotros somos tres. Joder, que nosotros somos tres. Y yo como que, pero me voy a casar. Tengo que vivir con mi futuro esposo. Y él decía. Y yo, no, no. Aquí somos tres, le decía. No hay más. Y yo, pero vamos a dividir todo entre cuatro. Vamos a ser menos, incluso. No, no. Hasta que acepto. Mentira, pues. Mentira. Ahora quiere decir, vamos a dividirte con mi hijo. Ay, pero pagamos la luz entre los dos, pues. Me acuerdo así, ¿no? Lo que pasa es que en ese entonces Oriana Cicconi estaba soltera y le gustaba salir, pues. Y yo le dije, Oriana, no me gusta que haya bulla en la casa. No. Días de semana, de lunes a viernes, más de las once de la noche. No, no. Si no fue. La gente piensa que yo estoy un poco loca. No estás. Un poco. Pero la cosa es que a él le decían, ¿cómo te vas a mudar con Oriana Cicconi? Eso es verdad. Que ella está loca. Que ella está loca. Pues a mí me cae súper bien. Entonces le decían, no te mudes con ella. Y él decía, no, me voy a mudar, pero con mis reglas. Entonces me situé en un café así. Me dijo, mira, chiconita. Es verdad. Vamos, antes de mudarnos, vamos a hablar. Y yo, oh, Dios mío. Mejor vamos a chupar hablando en un café. Todo serio. Para firmar contrato era la vaina. Y yo, ya. Y de repente me dijo, ah, ya. Pues acaso en mi casa no van a, en la casa no van a haber fiestas. Después no van a haber, no van a haber fiestas. Pero tampoco fue así. Después de las once no haber bulla. No, no. ¿A quién vas a llevar? Tienes que avisar que vas a avisar. No, no. No, tampoco. Sí, vas a usar no sé qué. Qué fuerte. El segundo espacio de la refrigeradora es mi espacio. Nadie toca lo que yo. Qué mentira. Tampoco fue así. Yo firmé, ¿no? Tampoco fue así como le estás mintiendo a la gente. Y temblaba su ojo. Ustedes me creen porque lo han visto cuando mira así como lo... Oriana, chico. ¿Y cómo le haces eso a la gente? Pero luego yo firmé y se dio cuenta que en verdad nada que ver. La gente habla porque tiene boca. Yo soy una mujer que no hacía fiesta. Fue ahí cuando conociste... Porque es bien caro que mandarle chupar a los borrachos. Fue ahí cuando conociste a Angelo. Es verdad. Conocí a Angelo y ya. Literalmente teníamos pensado vivir un año juntos. Y al final el año. Y al final fueron como cinco o seis meses. Es verdad. Pero bueno. Fue seis meses. Nada más fue seis meses. Qué cariño parecía. Te pareció mucho más... Qué feo que digas eso. Mentira. No. Es broma. Es muy lindo. Hay que sacar testimonios. Es muy lindo. Testimonios de roommate. Podría decir algo positivo. Era muy divertido vivir con Pelaide. Y ya está. Ya está. ¿Cómo era Oriana Chiconi en el colegio? Wow. Creo que... ¿Te acuerdas de cómo eras en el colegio? Sí. Creo que era una ladilla. ¿En serio? Sí. Porque iba a ser amigos. ¿Eras una matona? Pero era... ¿Eras matona? No, no. Creo que era alguien... O sea, mi colegio no me gustaba. Yo te imagino como una pequeña matona. Pero era la que... Como la líder de la banda El Choclito. No lo sé. Movida. O sea, como que muy revoltosa. Siempre como que, profesora, yo opinaba, yo opinaba, pero también como... Era chancona. O sea, memorizaba todo, pues, ¿no? Dijo, ¿por qué no me interesaba? Bueno, pero es... Temática, física. ¿Para qué me enseñaron eso? Yo le decía al profesor, por favor, le decía, yo quiero ser actriz. Pues, me caso con un contador, con un administrador. Y mi marido es un administrador. Porque los números... ¿Y tus loncheras cómo eran? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo eran tus loncheras, tipo? No, me acuerdo que le quitaba la comida a todos los que compraban. Sí, también. Qué fuerte, en verdad. Fue muy fuerte. Pero tus loncheras, ¿cómo eran? Eran... O sea, ¿no te llevaban loncheras? Nada de comida. Sí, claro. O sea, pan con palta. Que te mandaban tus táperes. El huevo, también pan con huevo. Pero en el... Pero no tenías tus loncheritas, así, físicamente. Yo qué sé. Yo tenía mi loncherita de los Caballeros del Soldado. Ah, en primaria sí. No, en primaria sí. Mi mamá me mandaba como que jugo de zanahoria con beterraga y todas esas cosas. Y en secundaria ya iba al kiosco y en Caraz en la Sierra vendían a un sol el pan con pollo y con papitas al hilo. No sé. ¿Qué hubiera sido? 50 céntimos un sol y compraba... Bueno, ¿te gusta el picante o no? No te gusta mucho el picante. Ya. Nos han traído este típico picante tailandés. Sí. Siracha. Sí. Que no es el de boteas, sino que lo hacen aquí. Acá hacen todo. Con todas sus plantas. Increíbles este espacio. Es increíble. La idea es que yo te sirvo un poquito de picante. ¿Verdad? Esa es una cucharadita de picante. ¿Quieres más? Para alguien que no come picante. A ver. Porque a veces... Es que no me gusta el picante porque... Porque pica. Bueno, y el picante... A ver, come un poquito. El picante te va a dar la sabiduría para elegir dos de esos tres sobres. ¿Cuánto es un poquito? Un poquito. Así, pues. Te doy yo, mira. Ah, tú me vas a dar. Ahí está. No, Pelai, no puedo. Ya puedes. Ahí estás. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Ahí está. Y el picante te ha dado la sabiduría. Ya, voy a elegir el rojo. Ya, el rojo. El amor. Buenazo. Lo tienes que leer tú. Ya. Ahí está. ¿Qué es lo que menos te gusta del veganismo? ¡Oh! Ahí está. Todo es increíble en el mundo del veganismo. Es todo color de rosa. Únanse. Bueno, así a mi querida Oriana Chiconi. Ahora, de estos dos sobres, ¿cuál eliges? El azul. El azul. Ahí está. Ya. Uy, perdón hijita. Me pone la cara. ¿Cuál fue la peor chamba que has tenido? Ay, sí. De todos los trabajos que has tenido. Sí, a los 19 años cuando trabajé en un call center y vendía telefonía para España. Para España con internet. Y a May le decía, sí, acá corroboramos que estaba… Ah, ¿tenías que poner acento? No, no, no. O sea, como que hablaba como quería, pues no. Pero decía, acá estamos corroborando que tiene línea ahí en España que nuestro internet sí llega. Y no teníamos ni computadoras. O sea, todo era mentira. ¿Todo era mentira? ¿En serio? Sí, había personas que nos decían, ¡dejen de joder, coño! Y nos colgaban. Y yo como, ¡ay! Pero yo solamente quería hablar, ¿no? Tenía que sobrevivir, ¿no? Entonces hice un montón. Fui mesera también, fue cajera, vendí sushi, de todo. Ya, ¿y ahora cuál fue el que no has abierto? Este de aquí fue el negro. El negro, el negro. A ver, por favor. Y a ver qué decía. Tan, 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 tan. Dice, ¿qué es lo que más recuerdas de la convivencia con Pelay? Uy, nunca lo van a saber. Qué pena. Qué pena. Se acabó el programa. Tendrán que preguntárselo a Oriana Chicón y en sus redes sociales. Sí, síganme en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en mi página web y también en mi marido en crudiperuanos. A su madre. A su muebles maldonados. ¿Qué tal ha pasado? Increíble, Pelay. Gracias por cumplir mi sueño de comer contigo comida vegana. Es el mío. ¿Te gustó la comida? Me ha gustado, me ha gustado la comida vegana. No me voy a pasar al veganismo aún. No, eso no, pero... Pero me ha gustado mucho. Sí, está muy bueno y hay muchas opciones, así que... Genial. Bueno, gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Comenten el video, díganos cuál ha sido su parte favorita, denle like al video, hagan todo lo que tienen que hacer, pero sobre todo sean felices. Y ya lo saben, gente, en el próximo video más... Y mejor. Yo diría si lo sabía, miren. Cerrado. Asustado, está bien picante, ¿no? Pica lo suyo. Tú ya sabes cómo es, tú me has traído. Yo lo pedí, yo lo pedí. A mí me encanta. Yo lo pedí así, me olvidé decirlo. Bueno, no importa. Ahí, para que no te... Para que no te condenes ahí. Ahí, ahí, tirando. Mira, graba, ¿cómo? ¿Cómo? Se me ha caído, pues. De verdad, muy bueno, muy bueno. Gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio del plato. Cerrado.